Sabiduría, sabiduría para el mundo, para los guetos, para mi gente, para mi pueblo Un día desperté con un sueño en la mente, escribir y rapear y que me escuche la gente Yo supe que tenía poca sabiduría, entonces empecé a escribir todos los días Y así se pasa el tiempo, intocable como el viento, a veces miro al cielo y le digo que lo siento Sigo adelante, llevando otro mensaje, yo no busco la guerra, tampoco soy cobarde Hay hombres que me buscan hablando de mi madre, ricos en orgullo, en justicia miserables Uno me reclaman, tú no eres pandillero, tú no mereces fama de ser un buen rapero Entiende mi amigo, somos aprendices, la vida en tu boca cuando tú maldices Yo solo busco fama para llevar mensaje, hay vatos medio extraños que gustan el odiarme Yo solo quiero arroz, tú quédate la carne, disfruta de tus hijos, no vivas miserable Yo soy el que soy, solo busca liberarte, respeta tus raíces antes que sea muy tarde Dios mío ya, queda poco tiempo, dale sabiduría, estos hombres necios, dale sabiduría Cambio de sus cuernos, dale sabiduría y no caminen ciego Dios mío ya, queda poco tiempo, dale sabiduría, estos hombres necios, dale sabiduría Cambio de sus cuernos, pues vale más el cielo que este pinche infierno Yo siempre busco algo que me lleve a las nubes, esperando ese día en que todo se nuble Hay vatos que se ríen, critican mi pesar, comito no te rindas, ellos son sociedad Lucha por tu destino, nunca te alcanzarán, y cada humillación ellos la apagarán No hablo de una cosa, no hablo de esto otro, hablo de este mundo que va a acabar el otro Los mayas y aztecas, muertes en profecías, la iglesia y dibujos, muertes en su mentira Yo no busco cambiarte, a fuerza nada entra, nada más ando buscando a mi gente verdadera Que quiera y sienta toda su tierra, y no solo busque ser parte de una secta Lo digo de nuevo, no canto por orgullo, canto porque Dios me tiene vivo en el mundo Dios mío ya, queda poco tiempo, dale sabiduría, estos hombres necios, dale sabiduría Cambio de sus cuernos, dale sabiduría y no caminen ciego Dios mío ya, queda poco tiempo, dale sabiduría, estos hombres necios, dale sabiduría Cambio de sus cuernos, pues vale más el cielo que este pinche infierno Dios mío ya, queda poco tiempo Dios mío ya, 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 queda poco tiempo Dios mío ya, Dios mío ya, ya, Dios mío ya, danos sabiduría, ya, sabiduría Sabiduría vale más que el dinero ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!